Los trabajos de mantenimiento continúan. En esta oportunidad, las maquinarias del gobierno regional de Loreto han iniciado el arreglo de la calle Samuel Fritz como vía alterna para la transitabilidad de la zona. Ya estamos trabajando de la mano con la gerencia. Toda vez que esta es una vía alterna, que nos va a servir para poder descongestionar el tránsito que se va a realizar el asfaltado de la 15 de agosto. Si bien es cierto, hay mucho trabajo que hacer. En vista que la avenida principal 15 de agosto se cerrará por el trabajo de asfaltado en marcha. Anunciado por el gobernador regional Elisbán Ochoa Sosa y la disposición del gerente subregional Daniel Arriola Apuela, quien pide a la población un poco de comprensión por las incomodidades que el proyecto demanda. Muy bien, me parece muy bien que están ahorita arreglando las calles primordialmente, para beneficio de toda la comunidad de aquí, de este asentamiento humano. De igual forma, se continúa con el mejoramiento de la vía de acceso al Colegio Virgen de los Dolores y zonas aledañas en trabajo conjunto con la Municipalidad Provincial de Alto Amazonas. Gobierno Regional de Loreto, nuestro compromiso es con todos.